Declaración del Comité Científico y Académico Considerando que Atravesamos tiempos de grandes transformaciones que nos someten a desafíos constantes que impactan la alimentación y la agricultura y que hacen de la coordinación interinstitucional una herramienta clave En el 2020 el mundo enfrentó la pandemia del COVID-19 un reto a la salud global que requiere una nueva normalidad y en consecuencia cambios tecnológicos, sociales, económicos y ambientales y políticos que afectan directamente nuestro bienestar y la capacidad de alimentarnos en manera sostenible Uno de los retos más importantes para la agricultura es cómo afrontar la demanda creciente de alimentos de manera sostenible y resiliente y especialmente cómo mejorar la nutrición de la población América Latina y el Caribe es por un lado la región más rica en biodiversidad y la principal exportadora de alimentos a nivel mundial y por otro lado es la región con mayor tasa de deforestación proveniente de la expansión de la frontera agropecuaria y sigue siendo la región con mayor desigualdad social del planeta En América Latina el sector agropecuario es clave no sólo por la generación de materias primas exportables y la generación de divisas sino también por la capacidad de encadenamientos con el sector agroindustrial a nivel local, nacional, regional y global promoviendo cadenas de valor agregado, el empleo y especialmente protegiendo la seguridad y soberanía alimentaria La disponibilidad de agua, energía, tierra cultivable y servicios ecosistémicos esenciales varía entre regiones y la competencia por su uso es cada vez más aguda ante los efectos del cambio climático Los sistemas agroalimentarios deberán afrontar eventos extremos que impactan sobre el potencial de producción la distribución y hasta la generación de residuos y desperdicios alimentarios que hoy alcanzan cifras alarmantes a lo largo de las cadenas de valor La migración de la población joven de zonas rurales a urbanas genera preocupación en cuanto a la fuente laboral del ámbito rural y urbano En las últimas décadas, el cambio climático ha enfrentado a la sociedad global con problemas como el triple burden malnutrición, deficiencia de micronutrientes y obesidad sindemias que llevan a retrasos en el crecimiento y desarrollo humano a problemas de la salud pública y ponen en riesgo el futuro de la humanidad Por su posición geográfica y características socioeconómicas América Latina es una de las regiones más vulnerables a los impactos del cambio climático La academia y el mundo científico desarrollan funciones fundamentales de investigación, vinculación siendo un socio natural para generar datos, conocimiento y ciencia en general Un comité científico académico representativo de América Latina reunido en sesiones facilitadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Inventación y la Agricultura debatió sobre los temas de interés prioritarios para los países Por tanto, este comité desea presentar a consideración la presente declaración Más inversión en ciencia para la innovación, el desarrollo y la respuesta efectiva a crisis Más ciencia en red Los grandes desafíos actuales y futuros solo pueden ser atendidos a través de la generación de nuevo conocimiento que implica años continuos de inversión y construcción de capital social Las redes o hubs multi- e interdisciplinarias son claves y especialmente para visualizar sus resultados insumo clave para el diseño de políticas y el cumplimiento con los objetivos de desarrollo sostenible Los productores familiares aún presentan brechas en acceso a tecnologías información acompañamiento técnico y mejores términos de intercambio con los diferentes eslabones de la cadena de valor La mayor parte de ellos afectados por la baja productividad abandona el ámbito rural y migran a la ciudad creándose ciclos de descapitalización muchas veces irreversibles Se requerirán conocimientos e innovaciones que faciliten el cambio tecnológico en las fincas de todas las escalas Es necesario un enfoque sistémico y la cooperación de instituciones locales Es clave fomentar nuevos modelos de innovación para fortalecer los sistemas de extensión rural y mejorar la calidad de vida de la población Redes para responder a crisis y desastres sanitarios y naturales El surgimiento de la pandemia del COVID-19 en momentos en el que el mundo peleaba por el crecimiento y desarrollo nos obliga a repensar la forma de trabajo en la ciencia y el sector agroalimentario Mientras pandemias anteriores dañaban la ganadería la actual asemella en la fuerza laboral Esto remarca la importancia de apoyar nuevos formatos de trabajo Potenciales crisis de plagas y enfermedades hacen necesario incorporar estudios para la gestión de riesgos y desastres especialmente cuando puedan derivar en grandes crisis humanitarias En todos los casos tener redes de científicos es clave Aumentar la inversión en investigación desarrollo e innovación La inversión en América Latina y el Caribe viene disminuyendo desde la década del 80 Actualmente la mayor parte de nuestros países dedican menos del 1% del PBI agropecuario a inversión en ciencias del sector público Se debe lograr una mejor articulación de los mecanismos de organismos de financiamiento multilateral y el sector privado con el sector público generador de bienes públicos para mejorar la asignación de inversión en investigación desarrollo e innovación evitar duplicaciones y fomentar el financiamiento de ciencia para el desarrollo de la región Un sistema de gestión de conocimiento y comunicación que llegue masivamente a los usuarios de manera eficaz con base en el uso de tecnologías de información y comunicación incluyendo medios alternativos para las personas que no tienen acceso a internet en las zonas rurales y o que no saben leer o escribir por ejemplo radios comunitarias mensajes de voz en lenguas indígenas entre otras Crear una estructura digital de ciencia e innovación abierta redes que permitan a cualquier actor acceder a datos y conocimientos generados y que además pueda interactuar con otras bases de datos de otras regiones Transformación de los sistemas agroalimentarios a fin de proporcionar dietas saludables para todos Tres pilares claves para lograr la transformación de los sistemas alimentarios Las fincas El territorio y sus actores y el consumidor y las cadenas de valor asociadas En los tres niveles es deseable que se implementen acciones de fomento de más fincas en red de agroecosistemas y territorios resilientes y sostenibles y la producción de alimentos nutritivos y saludables La finca en donde es imperioso apoyar el cambio tecnológico y la mejora de productividad y eficiencia con cierre de brecha resulta necesario promover agroecosistemas que disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero y aumentan el secuestro de carbono en suelos así como de utilizar técnicas agroecológicas de producción que reduzcan el uso de plaguicidas tóxicos para el medio ambiente Los agronegocios deberán desarrollarse de cara al mercado y a las preferencias de los consumidores pero deberán ser amigables con el ambiente Aún resta mejorar el contenido de nutrientes en las mismas a través del consumo de alimentos frescos y mínimamente procesados y desarrollar estrategias de diversificación de la dieta de la población en la que se reduzca el consumo de alimentos y bebidas procesados y ultraprocesados La existencia del triple burden malnutrición deficiencia de nutrientes y obesidad sindemia si la actual pandemia del COVID y su vínculo con zoonosis muestra la importancia de la inocuidad alimentaria Se deberá aplicar el concepto de One Health es decir colaboraciones para lograr una única salud reconociendo la interacción entre la gente animales y plantas y el ambiente y el papel clave de la biodiversidad en la provisión de los servicios ecosistémicos Mano a mano para lograr sociedades rurales prósperas e inclusivas Alianzas inclusivas y efectivas para el diálogo y el desarrollo regional Promover alianzas efectivas que fomenten la colaboración interinstitucional y el diálogo en temas prioritarios de innovación en América Latina Lograr el cambio tecnológico requiere de la colaboración con actores nacionales regionales e internacionales especialmente de fomentar las plataformas multiactores Propiciar la acción colectiva para aprovechar mejor el financiamiento evitar la duplicación de inversiones disminuir los costos de transacción lograr sostenibilidad en las inversiones innovaciones y facilitar el escalamiento Inclusión y equidad de género juventud y pueblos originarios La inclusión social y económica de grupos vulnerables es parte de los planes de desarrollo a nivel global Es fundamental el empoderamiento de mujeres y pueblos originarios que han resultado marginados por la existencia de políticas adecuadas Inexistencia de políticas adecuadas Es importante considerar a las y los productores rurales como agentes activos de cambio y no como sujetos pasivos de ayuda externa Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático Adaptación y mitigación al cambio climático Se esperan nuevos aumentos de temperatura promedio global y un clima más impredecible con gran variabilidad entre años y estaciones Según la región habrá excesos o deficiencias de precipitaciones y anomalías de recursos hídricos entre otros eventos junto con la aparición de nuevas plagas y enfermedades o modificación de su estacionalidad Probablemente las variedades cultivadas en una región tendrán que ser reemplazadas por otras adaptadas a un nuevo ambiente Se deben gestionar en los territorios y así dar lugar a la adaptación de todos los ecosistemas y los servicios ecosistémicos esenciales que provean generando sinergias entre la resiliencia de la agricultura la mitigación y la adaptación Además los impactos del cambio climático serán mayores alrededor de la línea del Ecuador donde hay países de ingresos medio y bajo con millones de personas dependientes de la agricultura y por tanto más vulnerables a sus efectos La digitalización de la agricultura Las disciplinas base para el desarrollo de las herramientas digitales se han convertido en una alternativa de solución con base tecnológica del sector Desde las fincas las cadenas de valor y la distribución hasta el consumidor Las herramientas digitales permiten contribuir a mejoras sustanciales de eficiencia y productividad La gestión en línea de datos que aporta información es clave para la toma de decisiones en todos sus niveles A nivel de finca las soluciones inteligentes en materia de tecnologías y prácticas agronómicas A nivel de territorio se facilitan los sistemas de información y aplicaciones digitales que mejoren la conexión entre actores Respecto al consumidor se fomentará el acceso a información de una diversidad de alimentos trazabilidad y sistemas etiquetados Este punto requerirá de inversiones importantes en infraestructura de conectividad e instrumentos de política orientados a reducir la brecha digital en las zonas rurales así como procesos de educación formal y no formal de niños y adultos Gobernanza instituciones y procedimientos legales Políticas públicas estructurales Lograr impacto requiere de gran esfuerzo de cooperación y colaboración interinstitucional en definitiva de crear un ecosistema institucional público-privado Es necesario incluir marcos normativos de promoción de políticas públicas estructurales para conseguir los cambios en forma sostenible En temas como la pérdida y desperdicio de alimentos alimentación saludable especialmente en sectores más vulnerables como la primera infancia el embarazo migrantes y poblaciones indígenas las leyes de etiquetado frontal y regulación de publicidad han sido claves para cambiar los entornos alimentarios y por otro lado para preservar los recursos naturales la producción de políticas de ordenamiento territorial que son un punto a considerar Al mismo tiempo regulaciones referentes a temas de propiedad intelectual acceso a tecnologías de información y conflicto de intereses La fiscalización y evaluación de políticas públicas debe articularse con la evidencia proporcionada por el mundo científico-académico entendiéndose como un socio estratégico para generar y validar conocimientos con un nuevo enfoque colaborativo asociativo Fortaleciendo y constituyendo redes académicas que promueven y realicen mano a mano con las comunidades la cooperación y los estados el rescate y sistematización de buenas prácticas para la mejora del sistema alimentario y agropecuario con inclusión y pluralidad Muchas gracias 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 Gracias